Cuando se habla de Capital Semilla se podría pensar en ese dinero inicial para impulsar un emprendimiento, pero en el caso de la Ciudad de Medellín hay un programa estatal que va mucho más allá del simple capital y que además es acompañamiento integral en diferentes áreas. María Fernanda Galeano es la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de Medellín en Antioquia, Colombia y nos va a contar sobre este programa tan interesante de Capital Semilla. Capital Semilla es un programa diseñado por la Alcaldía de Medellín que busca no sólo premiar buenas ideas de negocio, sino que logra acompañar a más de 800 personas en la estructuración de planes de negocio. Este año cumplimos la versión número 15 y lo que queremos es que muchas más personas puedan tener un emprendimiento exitoso que se conviertan en empresas sostenibles que generen empleo en la Ciudad de Medellín. Vamos a mencionar, María Fernanda, algunos casos de éxito de lo que pasa cuando hay un emprendimiento que recibe un incentivo de estos que ya dijimos que no es sólo económico, sino que es un acompañamiento más integral. Capital Semilla tiene muchísimos casos de éxito en estos 14 años que ha venido operando en la ciudad. Uno de ellos es lóbulo creativo, estamos hablando de sillas ergonómicas para cirujanos, para que esa comodidad les permita ser más creativos, les permita generar mejores servicios a sus pacientes. Tenemos también alimento real, se trata de alimento para mascotas. Este es un emprendimiento que nace en Medellín, pero que hoy está exportando al mundo y que está permitiendo generar muchísimos empleos en la ciudad. Y por último tenemos el caso de Mare Robótica, que se trata de un emprendimiento que busca trabajar con chicos para que puedan a través de la robótica aprender más rápido, que sus procesos pedagógicos sean mucho más fáciles y les permita cumplir sus objetivos de una forma más fácil. María Fernanda, entonces para la gente que quiere participar en la Ciudad de Medellín en este concurso de Capital Semilla, qué bueno que les expliquemos cómo es la metodología. La metodología es muy fácil. Lo primero es que las personas deben vivir en la ciudad de Medellín, deben tener una idea. Esa idea no debe estar materializada, no debe ser un emprendimiento ya en funcionamiento, ni una unidad de negocio, ni una empresa no formalizada. Debe ser una idea que estén haciendo, porque lo que hacemos en el programa es acompañar esa idea a que se convierta en un plan de negocio y más adelante los ganadores puedan recibir un premio que les permita con el que ellos puedan iniciar esta empresa. Participar es muy fácil. Pueden ingresar a la página web de la Alcaldía de Medellín. A través de esa página ingresan a la plataforma de empresarismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y están los pasos para registrarse. También si tienen dudas nos pueden escribir a través de las redes sociales de la Alcaldía de Medellín o a través del PBX de la Alcaldía de Medellín. Esta invitación está abierta hasta el 22 de junio. Esperamos que ninguna persona se quede sin postularse a concurso Capital Semilla. Muchísimas gracias María Fernanda Galeano, Secretaria de Desarrollo Económico, por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!